Es momento de otra película fantástica, pero antes quiero recordarte que me sigas para continuar creando más contenido sobre buenas películas y series que quiero que tú también veas. Esta película es del 2000, Almost Famous es su título en inglés, casi famosos, es su título en español, una espectacular película dirigida por Cameron Crowe, también escrita por este director. En esta película conocemos al joven William Miller, tiene grandes aspiraciones para ser un reportero de espectáculos y sobre todo de la música. Hace muchísimas cosas y finalmente logra que la revista Rolling Stone lo ayude para que viaje con una banda llamada Stillwater a través de una gira en la cual él conoce todo acerca del mundo del rock, desde los excesos hasta el talento y cómo una banda se puede caer por tantos choques de egos. La película está protagonizada por Patrick Fugick y también aparece en Kate Hudson, que fue nominada al Oscar, al igual que Frances McDormand, también está Billy Crudup y Jason Lee. Una película verdaderamente fantástica.